Hola, hola, un saludo cordial y fraterno en este día 6 de mayo, día en que celebramos a nuestro fundador San Pedro Nolasco, que por allá en el año 1218 fundara esta comunidad junto con María, nuestra madre. Fue un encargo de María de la Merced fundar esta comunidad que estuviera en servicio de los hermanos cautivos a causa de su fe. Creo que hoy es una oportunidad también para renovar nuestro servicio, para renovar nuestra misión. El problema que detectó Nolasco aún sigue vigente. Aún hay hermanos cautivos, aún hay gente que sufre. Esos son nuestros destinatarios. Fueron los destinatarios de Nolasco y también son los nuestros. Aprovechemos este día que vamos a celebrar esta fiesta, me imagino de manera virtual, en cada uno de nuestros colegios y parroquias, de renovar nuestro servicio redentor al servicio de los otros. Que tengan un bonito día, que compartamos la alegría de ser parte de esta familia y pongamos la mirada en San Pedro Nolasco, aquel hombre que entregó su vida, que entregó lo mejor de sí, en la obra redentora. Que esté muy bien y que María de la Merced, nuestra madre, nos acompañe siempre en cada una de nuestras obras.